Y yo vi cómo había en esa pared de agua, funda plástica, pota de ron, había troncos con clavos, y fue tan impactante esa imagen, Félix, para mí. Y fue el lugar donde yo también encontré... ¿Tú estabas perdida por ahí? Bueno, estaba perdida porque estaba en Santo Domingo. Conociendo nuestra gente con Félix Corona. Félix Corona. Ok, queridos amigos de Félix Corona presenta, hoy nos hemos trasladado a una parte de la zona de Cabarete, y específicamente en Playa Encuentro. Tenemos aquí una persona que vamos a entrevistar, que tiene muchas cosas que contarnos a cada uno de nosotros en este espacio espectacular que tenemos hoy. Bueno, a continuación tenemos, cuidado Félix, con ese artefacto tecnológico. Tienes mucha tecnología, cuidado. Inteligencia artificial. Mira, esa es la única ducha pública de todo el distrito municipal de Cabarete. Ah, sí, pero es del gobierno de Cabarete, sí. Claro, pero mira, gracias a Dios hubo agua, Félix. Ah, por eso fue 2016-2020. Sí. Y lo nuevo le han dado continuidad. De la ciudad de los deportes acuáticos, que consta en acta, realmente carecemos de una debilidad, lamentablemente, en bicha pública. ¿Crees que tienes la capacidad suficiente para manejar un distrito así como Cabarete? Bueno, Félix, yo diría, más que la capacidad, yo he tenido un entrenamiento, el servicio eco, lo que me llama, desde siempre, de chiquita. Pues aquí estamos, Nathalie. Ay, por fin. Hace mucho que quería conocerte personalmente. Así es, se nos dio ya. Se nos dio, y es muy agradable ver cómo tú te manejas con tantas cosas en un mundo del deporte, en un mundo de los trabajos sociales, y también en un mundo que, yo quiero que tú me hables un poquito de eso, más adelante, que es el mundo de la política. Pero cuéntame, Nathalie, me dijeron que tú no eres de aquí, de esta zona, ¿no? Yo nací en Santo Domingo y tengo ya varios años viviendo aquí en Cabarete. ¿Y cómo es posible que una persona desde Santo Domingo se haya decidido a mudarse a un campo así como es este campo aquí? Bueno, porque parte del reto, de la aventura, de venir a Cabarete es, como yo he dicho anteriormente, que el desarrollo de nuestro país, que es la República Dominicana, no debería descentralizarse solamente en la metrópoli, que es Santo Domingo. Ojalá que muchas de las personas que vivíamos o viven en Santo Domingo tengan la oportunidad de emigrar a lugares como Cabarete, como La Vega, como Cabrera, Río San Juan, y que quieran insertar sus capacidades para contribuir a la comunidad. Si pasara eso en muchas ocasiones, tal vez no hubieran tantos tapones en Santo Domingo, y más gente se decidiría a irse a vivir a otro lugar. ¿Pero por qué tú te decidiste entonces a venir así, específicamente para acá? Bueno, porque Cabarete... ¿Por qué aquí, no? En San Manado, en Montecristo, en Cabrera. Porque Cabarete tiene, como podemos ver aquí, Playa Encuentro, donde el lugar donde estamos en este momento, tiene las olas todo el año, tiene condiciones para hacer deportes acuáticos todo el año. Cuando entramos, yo escuché que tú dijiste, wow, pero qué lindas están las olas. ¿Cómo, cómo, cómo, cuál es la diferencia? ¿Cómo yo sé que las olas están buenísimas para este deporte que tú haces? Bueno, influyen muchos factores, entre ellos el viento, también influye, bueno, el nivel de la marea, en este caso tan bueno porque no hay mucho viento, pese a que ya es tarde, y tan buena de tamaño las olas también. Entonces, cuando tú vivías en Santo Domingo, ¿ya tú conocías este deporte? Claro, yo empecé a surfear hace como seis años aproximadamente, aprendí a surfear aquí en Playa Encuentro, en esta misma playa, hace ya diez años cogí mi primera clase. ¿Diez años hace? Pero lo tomé en serio, en serio. Pero tú eres más joven, ¿se fue? Bueno, yo paré como joven de lo que yo soy, en verdad, Félix. No se deje engañar, no se deje engañar. Sí. Y entonces ya como que lo hice como una rutina de vida a partir de seis años, que es cuando empiezo ya a practicar el deporte como algo un poco más serio para mi vida. Sí, entonces me han dicho también que tú tienes alta sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, por recursos naturales. ¿Qué hay con eso? ¿Qué es lo que te hace mover en eso? Bueno, casualmente hablando del surf, una vez yo surfeando en una playa cerca de Santo Domingo que se llama La Boya, está en Boca Chica, ahí tuve una experiencia que cambió mi vida en temas medioambientales. Una vez tomando una ola, cuando uno corre la ola, ve un poco la pared y yo vi cómo había en esa pared de agua funda plástica, pota de ron, había troncos con clavos y fue tan impactante esa imagen, Félix, para mí. Que yo decía, wow, la basura ya pasó de ser un problema a una realidad constante. Hemos generado tanta basura, Félix, por nuestro consumo, patrones de consumo no conscientes, que ya está fuera de control. Y a partir de ese momento entonces empiezo a investigar qué es vivir sin plásticos y sin foam. Y me hago una banderada de lo que es la vida cero plástico. Empiezo a reducir mi huella ecológica, evitando las botellitas plásticas, evitando los envases de foam. Y entonces ya empiezo a cambiar mi estilo de vida a través de este deporte acuático por un tema de que mi espacio es el mar. Lo que ofrece el mar a mí y a todos los surfites, lo que practican deporte acuático, es inigualable. Esa energía de tú te has conectado con la naturaleza, de tú conectar con tu isla, porque somos isleños sobre todas las cosas. Aunque a veces lo carguemos la cargamos y nos queremos pasar por europeos o norteamericanos. Somos isleños. Y el tema de tu práctica de deporte acuático te obliga, en cierta manera, a tú tener un estilo de vida frente al mar. Y parte de eso es proteger el mar. Y proteger el mar es evitar, generar residuos sólidos que vayan allá. Hace poco nosotros, aquí en la Ciénaga, como parte del movimiento social que iniciamos hace como tres años, alrededor, Cabarete Si Puede es el nombre, empezamos a intercambiar raciones de alimentos por plásticos desechables. Y fue increíble ver cómo las personas de la Ciénaga, sobre todo, empezaron a movilizarse para recoger botellas plásticas, entregárnoslas a cambio de alimentos, de raciones de alimentos. Entonces, estos plásticos, en una primera fase, fueron entregados a Corito Sostenible, que es una organización que trabaja aquí en Cabarete. ¿Qué tipo de alimentos los entregaban ustedes a la gente? Latas de guandule, lata de habichuelas, fondos de arroz, aceite para cocinar. Y la gente que se llevaba, ¿qué es? Botellas plásticas. Entonces, en ese momento, todos los niños, adultos, se movilizaron a recoger su comunidad. Si yo quería conseguir una lata de guandules. ¿Me tenía que dar una botella plástica? ¿Una sola? Bueno, no, realmente, fundas de botella plástica. Ah, fundas, porque la idea era reunir varias toneladas. Más, más. Claro, para poderla convertir en objetos de plástico, pero de larga vida útil, no desechables. Vamos a caminar un poquito por aquí, por la playa. Vamos. Para ver, porque yo sé que tú eres como una tortuguita. Ay, ay, ay. Que te gusta, disfruta de la playa. Me encanta la playa, la verdad. Oye, adicta al sodio. Adicta al sodio. Adicta al sodio soy. Pero mira, lo confieso. Qué belleza está aquí. Es hermoso. Está el patio de la casa. Bienvenido. ¿Cómo que el patio de la casa? Está el patio de nuestra casa, Cabarete. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay que nos divertimos, los surfistas, algunos kiter también. Vamos a ver qué tú tienes por aquí. A ver. ¿Y ustedes se meten por allá o por adentro? Sí. Por lo general hay un pequeño canal. El canal es un lugar donde no casi siempre rompen olas. ¿Cómo es ese canal? Por allá. No voy a meter tu lado por ahí. No voy a meter tu lado por ahí. Por lo general no rompen olas y uno puede entrar más rápido al peak. El peak es el lugar donde la ola se forma y donde el surfista toma la ola como desde su punto más alto. Ay, pero qué bueno que estamos aquí en Playa Encuentro y que Félix se interesó también en conocer un poco más sobre cabaretes si puede. Me gusta mucho. Yo quiero que tú me hable también, aparte de otra profesión que eres mi colega, periodista. Así es. Dime, ¿qué te motivó a ser periodista? Bueno, realmente cuando yo tenía que tomar la decisión de qué voy a estudiar, estaba entre o ser abogada o ser arquitecta. Yo digo a mis padres que soy una arquitecta frustrada, tal vez por eso es mi aspiración en este momento, por el tema de urbanismo y el diseño de creación de espacios. Y cuando empiezo el proceso de elegir, veo esta carrera que se llama Comunicación Social en la Pucamayma de Santo Domingo, Convención en Periodismo. Y cuando veo el pensum, me llamó mucho la atención el tema de escribir. Entonces, me inscribí en periodismo y ahí empecé a ejercer esa carrera. Que como decía Rafael Molina Morillo, que en paz descanse. Lo llega a conocer, sí. Sí, es excelente. Él fue uno de los que me abrió la puerta al periodista. Me decía que el periodista no es quien mata las cucarachas, es el que prende la luz para que otros la vean. O sea que uno no está obligado a cambiar las cosas, pero puede promover para que haya cambios. Puede promover o dar el acceso a la luz, que es la luz de conocimiento. ¿Qué tipo de historia, tú como periodista, qué tipo de historia te gusta cumplir? Social. Social. De hecho, lo que me movió a tomar la decisión política fue un trabajo periodístico que hice aquí en Cabarete hace unos años, en la fundación Inspire. Inspire DR. ¿Qué hace esa fundación? Ellos ofrecen capacitaciones gratuitas a niños que no tienen recursos para ponerse en tan extendida. Entonces ellos le dan clases de inglés, salvavidas, ahora hay un programa de salvavidas, natación. Y ese tipo de capacidades para que los niños salgan de la delincuencia y se inserten en la comunidad de Cabarete, de competencia que aporten a la comunidad. Pero ¿a ti te gusta ese tipo de trabajo? Me encanta. Social, pero ahí no hay mucho dinero. ¿Cómo tú vives? Es que yo, realmente yo tengo un tema con el dinero, Félix. Si yo pudiera vivir sin dinero y solamente ayuda a la gente, yo fuera la mujer más feliz del mundo. Pero se necesita. Lamentablemente. Y nada, ahí en un motor empecé a conocer el otro lado de la acera de Cabarete, que es el Callejón, Barrio Blanco y la Ciénaga. ¿Y qué tú descubriste ahí en el Callejón, en la Ciénaga, Barrio Blanco, en esos barrios que para mí, que son barrios demasiado pobres? ¿Qué tuviste por ahí? Bueno, como tú lo dices, Félix, yo ahí conocí la brecha social de Cabarete. Cabarete tiene una brecha que se divide por la calle principal. Tenemos la costa, que es este lado, y tenemos el otro lado de la acera, que es totalmente desigual a lo que es la costa. La parte norte de Cabarete, que es la costa, tiene muchos negocios importantes. Así es. ¿Y el otro lado qué hay? Pobreza, hay desigualdades, no hay aceras todavía, hay escasez de luz, hay escasez de agua, y hay un tema muy fuerte con la recogida de basura también. ¿No se está recogiendo bien la basura en Cabarete? Hay limitaciones en tema de recogida de basuras en Cabarete, el camión, hay pocos camiones, los camiones que hay son muy grandes, no caben por las calles de los barrios como la Ciénaga, y pasa mucho tiempo sin recoger la basura, y eso son cosas que me la han contado los mismos moradores de esas comunidades. Entonces, por lo que veo, ahí se está despertando la parte política, que me dicen que también tú has incursionado, o estás incursionando en los asuntos políticos. Así es. ¿Qué es lo que te motiva a ti de la política? ¿Qué te interesa a ti de la política? Bueno, la política existe porque es el bien común, o sea, la administración de los bienes comunes para un objetivo, que es la calidad de vida de la gente. Y con esta sensibilidad social que yo tengo, Félix, digo yo, bueno, hay gente que me ha dicho que de afuera se hace más que de adentro, pero si ya el de adentro existe, vamos a meter mano y vamos a bregar desde adentro para impulsar cambios reales, como el tema de un parque público para Cabarete. ¿Cabarete no tiene un parque público? No tiene. El parque que tenemos es la playa. Ese es nuestro parque. Pero no todo el mundo quiere la playa. Por ejemplo. O sea, la playa es excepcional, es algo increíblemente bonito, pero no es lo que todo el mundo tiene que tener obligado para la playa. Exacto. En el plan Sosua, que queda bastante cerca, tenemos varios parques ahí, que la gente puede, si quiere ir a la playa, va a la playa, pero también tiene la opción de ir al parque de las flores, al parque de Mirador, y ahora hicieron un parador fotográfico muy bonito. Que estuvo en un mini parque también. Sí, muy lindo quedó, la verdad. ¿Cuáles son tus aspiraciones directamente, ya políticamente, en Cabarete? Bueno, en este momento, la realidad es que soy precandidata o aspirante a ser directora distrital de Cabarete por el Partido Revolucionario Moderno. Tendréme. Entonces. Es que Kinkang. Bueno. Bueno. Guap. Está bien. Pero qué, por qué razón tú crees que la gente de Cabarete tiene que dejar al que está y votar por ti, entonces. Bueno, no tiene que dejar, simplemente el periodo ya casi concluye. Sí, ahora se vence ahora. Exacto. Sí, sí. No lo dejarían, simplemente se renovaría una nueva oportunidad para que el cabaretense escoja quién va a ser la próxima persona que asuma el liderazgo en este distrito municipal. ¿Y tú piensa que la próxima persona que debe dirigir el destino de Cabarete es Natalie Ruiz? Bueno, yo pienso que la próxima persona que dirija este distrito municipal debe de ser alguien que tenga esa sensibilidad hacia el mar, una sensibilidad hacia el tema del medio ambiente, y que conozca los problemas y la necesidad de que tiene el cabaretense para poderle buscar soluciones sostenibles. ¿Y tú crees que tiene la capacidad suficiente para manejar un distrito así como Cabarete? Bueno, Félix, yo diría, más que la capacidad, yo he tenido un entrenamiento en estos 34 años que tengo. 34. 34 años. No tiene miedo ella de decir la edad. Nunca lo voy a tener yo, pero. La mujer que dice la edad es que son mujeres terribles. Pero vamos concentrando en el tema de la... ¿Tú crees que tú estás completamente preparada para manejar los destinos de Cabarete? Bueno, realmente, a la hora de, como dicen las mujeres cuando van a tener el primer hijo, uno nunca está preparado para todo hasta que pasa. Pero en este caso, yo sí he puesto mi parte, he hecho mi tarea, me he capacitado académicamente en estudios políticos, uno de ellos en Perú, en Barcelona, y a nivel de política también he tenido experiencia trabajando en el gobierno dominicano, como directora de comunicaciones. Ella se ha ido lejos, se ha ido lejos. Y entonces ya yo digo, bueno, si todo eso, más la voluntad que tengo de cambiarle la vida y mejorarle la calidad de vida a los cabaretenses, no es suficiente, entonces, bueno. Entonces, ¿y qué tuviste en Perú diferente a lo que se hace aquí? Bueno, mira, qué buena pregunta, Félix, y nunca me la habían hecho. Yo tuve la oportunidad de viajar a Perú a estudiar en la Universidad de Piura. ¿Dónde está el fondo para acá que está mejor? Ahí estudié Administración Pública en la Universidad de Piura, Perú. Estudié Administración Pública y Gobierno. Y también tuve la oportunidad de trabajar con Castañeda Alosio, que fue alcalde de Lima. ¿Tú estuviste administrada con esa persona? Yo tuve relacionada directamente con el alcalde, yo tuve directamente relacionada con el alcalde de Lima, Castañeda Alosio, en ese momento, que en Paz Descanse también. Y ahí empecé a ver cómo manejaban los limeños los ayuntamientos. En la capital de Perú. En la capital de Perú. Yo trabajaba en el Teatro Municipal de Lima. Eso era hermoso. Y ellos promovían mucho la cultura. Por ejemplo, simultáneamente en el Centro Histórico, cada parque tenía un recital de poesía gratis. En los teatros había en ballet gratis, había en talleres de escritura creativa y todo eso organizado por el ayuntamiento. Cuando yo me veo en Perú, invirtiendo mis capacidades, un día yo dije, ay, no, espérate. Pero mi país me necesita, que yo invirtiéndole mis capacidades dedique a un país que no me ha dado nada. Y ahí entonces recojo mi motete, como dicen, un buen dominicano, y arranqué de nuevo para República Dominicana con el cerebro grandísimo de ideas para empezar a implementar en ciudades, como en el caso de Cabarete. Entonces, tú conoces muchas personas aquí en Cabarete, ya gente así como de los barrios, de abajo. ¿Cómo ha sido el contacto tuyo con la gente que más o menos conoce tu intención de manejar el destino de Cabarete? ¿Qué te dicen la gente? Mira, la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata, Félix, porque mucha gente me dice, ah, pero que tú no eres de allá. Pero al final yo soy dominicano y este es un proyecto país. Pero claro. No estamos hablando de que Cabarete es una república independiente. No. Cabarete forma parte de República Dominicana y yo quiero invertir mis capacidades para mejorar mi país. Y dentro de mi país Cabarete. O sea que ahora cuando yo me contacto con estos moradores de la siena y el callejón, me quieren muchísimo, me brindan café, me comí muchísima bechada con dulce, ahora en semana santa. O sea que la acogida ha sido de mucho amor, la verdad, mucho, mucho amor. Incluso hasta me atrevería a decir, Félix, que en ese contacto de abrazos con las personas, de conversaciones, de escuchar a ellos, ¿cuáles son los problemas? He visto también una esperanza que están depositando en alguien como yo, que ven como esa gana, esa intensidad de querer cambiar la cosa y cada vez se me suman más y más personas. Pero hay un tema y es que los ayuntamientos reciben pocos recursos y a veces los alcaldes quieren hacer las cosas y por falta de recursos no pueden cumplir con todo el programa que querían. Entonces, ¿qué tú piensas hacer para poder cumplir con muchas cosas que hay que hacer en el pueblo, el parque, que hacerla con técnica y cosas? Cuando tú te veas con un presupuesto que... Limitado, limitado. Limitado, entonces. Mira, para eso existen las oportunidades. Lo que pasa es que, como decía Einstein, que en momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. En una crisis económica como la que podría pasar en Cabarete, las relaciones público-privada, el apoyo del gobierno central también, para proyectos grandes que sobrepasen la capacidad económica de un ayuntamiento como el de Cabarete, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de alianzas público-privadas, para poder establecer esas ceras, calles, zafacones, el tema del manejo de los residuos, a unirnos con las organizaciones sin fines de lucro, como esta que en las emisiones de corto sostenible, y empezar a asumir esas organizaciones para que ellos nos ayuden a resolver algunos problemas. ¿Tiene algún teléfono a esta fundación que me acaba de dar? Sí, tiene teléfono, pero no me lo sé de memoria, nada más de mi mamá y mi papá. Sí, lo vamos a colocar aquí debajo de la pantalla, entonces. Sí, 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 se lo vamos a colocar aquí debajo de la pantalla, entonces. Sí, 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 se lo vamos a colocar aquí debajo de la pantalla. Sí, 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 sí. Estamos haciendo pequeñas intervenciones de gran impacto. ¿Y cómo ha sido la aceptación ya dentro del partido? O sea, ya los peruanistas que dicen. Bueno, hay muchas personas que están muy contentas de que hay jóvenes como nosotros, porque yo represento un grupo de jóvenes deportistas acuáticos, empresarios jóvenes también. Que todos son de aquí, de cabaretos, la mayoría. La mayoría son de cabaretos, otros son migrantes también, al igual que yo, de Santo Domingo, y que se están integrando al partido, o sea, estamos integrando gente que representa este perfil un poco más progresista, un poco más propositivo, un poco con un liderazgo más, con una visión hacia el mar, porque todos somos deportistas acuáticos. Entonces, creo que el partido, como sé que es un partido del cambio, va a asumir todo lo que sea un cambio positivo para la República Dominicana. ¿Qué tipo de relaciones, de acercamiento tienes tú con el presidente Luis Abinader? Bueno, ya él sabe, obviamente, de nuestra propuesta como cabarete, si puede, él sabe también de mis aspiraciones, todo su equipo también, incluyendo el presidente Paliza. Tuvimos reunión con él hace poco. ¿Es un amigo? Sí, no, mire, y Paliza, bueno, Paliza es un doliente de Puerto Plata, cabarete. Exactamente. Y él, bueno, él es un padre del deporte. Sabe que me contó Paliza, me contó Paliza hace unos días, que él, cuando él entra por el túnel a Puerto Plata, y ve como que está ya llegando al túnel, que aunque todavía está un poco, veo del casco urbano, pero ahí está el Tamir ahí mismo, y se ponen en Berri, como que las lágrimas se le salen, porque a veces tiene semanas que no puede venir a Puerto Plata, y cuando él entra ahí, siente como, wow, ya estoy en mi ciudad. Así me pasa igual cuando yo llego a cabarete. ¿Te pasa lo mismo? Cada vez que yo paso por Sosúa y que veo que estoy ya entrando a cabarete, se me salen las lágrimas de la emoción. Mira, te voy a llorar casi. No. Porque es que me encanta, yo siento que estoy en mi casa aquí. ¿Qué sería lo primero que tú harías si lograbas la nominación y llegabas a hacer toda la edición de cabarete? Bueno, iluminar. Yo lograría lo primero, si acciones inmediatas, la iluminación. Comenzaría a iluminar cada rincón de cabarete. Bueno, como decía Rafael Molina Morillo, prender la luz para que otros vean. Tú sabes que algunos alcaldes han logrado eso. Me extraña que cabarete no lo hayan logrado todavía. Todavía no. Porque algunos alcaldes lo han logrado en acuerdo con la administración de la de Norte. Exacto. O sea, que ellos, aparte de que hacen unos aportes en suelo por el derecho de los postres que hay por todas partes, también hacen aportes para, hacen acuerdos para iluminar casi toda la ciudad. Así es. Me encuentro raro que el cabarete no se haya terminado. Otra cosa también que sería inmediato en una gestión municipal que sea dirigida por nosotros, sería el tema también de aplicar la ley, del manejo de los fondos, transparencia sobre toda la cosa, Félix, porque el servidor público no está para servirse, sino para servir. Y parte del servicio público incluye el tema de la transparencia. A nosotros nos gustaría, por lo menos, semanal o quincenal, a través de las redes sociales, ya sea a través de la página web, rendir cuentas de todo lo que ingresa en el municipio. Todos los síndicos dicen eso. No, pues yo no estoy ni prometiéndolo. Yo te estoy diciendo que lo voy a hacer. Y el tema también de ver en qué se gasta. Otra cosa que también me gustaría implementar sería lo del 40% del presupuesto participativo. Ese es el problema que a veces tienen muchos empleados que no hacen nada, entonces se gasta el dinero de sus empleados y después no hay dinero por el presupuesto participativo. Sí, porque el tema del presupuesto participativo es que hay un 40% destinado para problemas puntuales que se obtienen a través de asamblea participativa. Se convocan a los cabaretenses a través de los canales de comunicación. Eso te iba a decir, ¿cómo tú piensas involucrar a la gente de cabarete dentro de tu gestión en caso de que tú ganaras? A través de los canales que tenemos a nuestra mano. Redes sociales, celulares, whatsapp, mini mensajes, páginas web. A nosotros nos gustaría implementar lo que serían agendas culturales de cabarete, que la gente lo puedan obtener en kioscos. Y cuando la gente comienza a exigirte cosas, que esta obra, que este parque, y tú sin dinero en los bolsillos para hacerlo, ¿qué tú le vas a decir a la gente? Bueno, por eso hay un plan. Hay un plan de desarrollo que nosotros duramos ya casi tres años diseñando. Y dentro de ese plan de desarrollo hemos identificado cuáles son los principales problemas de cabarete, que resolviéndolo en cuatro años podría generar un impacto muy importante y positivo para ese distrito municipal. Ya adicional a eso, entonces eso pesa. Pero hay un plan. Y ese plan es el objetivo principal y un plan que se hizo con la Escucha Activa. Se hizo entrevistando a muchos de los moradores de aquí. Ah, ya tú hablas con muchos. Claro, nosotros hicimos una encuesta hace dos años que fue donada por la empresa de un amigo muy querido. La empresa se llama The Lab. Ellos hacen estudios de posicionamientos y ellos nos donaron el primer estudio. Y ahí pudimos identificar los principales problemas de cabarete, preguntándole a personas de la Ciénaga y del Callejón de la Loma. ¿Por qué tú quisiste venir a este lugar? ¿Por qué hablamos aquí? Bueno, mira, Playa Encuentro es donde se encuentran muchas cosas. Ella quiso que nos encontráramos en Playa Encuentro. En Playa Encuentro. ¿Por qué tú querías encontrarte conmigo en Playa Encuentro? Mira, porque voy a tratar de hacerse este cuento sin llorar. Porque Playa Encuentro fue el lugar donde yo me encontré a mí misma hace 12 años. Y fue el lugar donde yo también encontré. ¿Tú estabas perdida por ahí? Bueno, estaba perdida porque estaba en Santo Domingo. Y me encontré la primera vez que vine a cabarete fue a Encuentro. Y recuerdo que la primera vez que vine, yo sentí, wow, pero es de mi casa. Yo soy de aquí. La cigüeña se equivocó y me hombrió en Santo Domingo, pero era para cabarete que ella venía. Y entonces, por eso que quise, porque aquí fue que empezó todo. Aquí, en este lugar, fue que comenzó mi vida en cabarete. Hay una magia, hay una magia que nos encuentra a todos. Tal vez por eso se llame Playa Encuentro. Mira lo que hay allá, mira, mira. Ah, sí, mis colegas. Los colegas. Los colegas. Sí, sí, sí. Esto es hermoso aquí, la verdad, es muy bello. Aquí la familia también se viene con sus hijos. Los niños que crecen en Playa Encuentro y en cabarete crecen con una infancia de muchas libertades, de mucha naturaleza, de mucha energía positiva también. Aquí, por ejemplo, la desnudez no es una morbosidad. Aquí todo el mundo anda en traje de baño, en chancleta. Bueno, nos dicen los chancleteros, los cabaretenses. Bueno, yo ando de calza. No, yo digo que yo espero que a mí me dejen gobernar. Sí, yo espero gobernar de calza. Es una mujer muy valiente, muy decidida, muy dispuesta y eso es lo que necesitan los pueblos realmente. Alguien que tenga una decisión que no le importa solamente una apariencia física, sino que le importa a las demás personas. Y eso yo creo que tú lo tienes. Gracias, Félix. Gracias, gracias. Yo realmente me alegro mucho de que por fin una persona joven y con decisión esté aspirando en cabarete y que logre tu objetivo, porque al final de cuentas quienes van a beneficiar de eso son la gente de cabarete. Así es. Porque tú tienes tu vida prácticamente realizada, haciendo lo que te gusta, pero vas a tener que dedicar un buen tiempecito a eso. Full time, cabarete full time. Entonces, ¿cómo tú te vas a hacer cuando veas esa ola grandísima aquí y tú estás trabajando en una oficina? No, parte del por qué yo elegí también cabarete es precisamente para que mi vida social, mi vida política no interfiera con mi vida deportista. O sea, yo sueño que si algún día yo logre ser la directora distrital de cabarete, pueda surfear en la mañana, pueda cumplir con mis responsabilidades como directora distrital. Y en la tarde, si hay una chepita, se cae también. Y algunos fines de semana que no hay que cumplir con un horario, quizás. Sí, pues está bien. Vamos entonces a ver si llegamos a... Sería bueno también mencionar las redes sociales de cabarete si puede, por si alguien de los que ven esta entrevista se interesa también en saber un poco más sobre lo que hacemos. Las redes sociales, estamos en Instagram como arroba cabarete si puede. Y mi Instagram personal es arroba N de Nati, N Ruiz Casado. N Ruiz Casado, es en mi Instagram. ¿Y qué se van a encontrar la gente cuando entren a tus redes sociales? ¿Qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver muchas microbiografías. Me dediqué muchos años a escribir sobre los cabaretences porque parte de los problemas que yo identificamos aquí es que cabarete tiene mucha identidad, pero las personas no están tan conscientes de la identidad que tiene el distrito. Entonces comencé a hacer entrevistas a los cabaretenses y empezamos a hacer microbiografías. ¿Pero microbiografías de qué? De la gente que vive aquí en Cabarete. ¿Por qué se mudaron a Cabarete? ¿Por qué tú elegiste Cabarete y no otro lugar de la República Dominicana para vivir? Tanto le a conocer a la gente a Cabarete. Así es. Oye, pero qué interesante. Sí, así es. Entonces vamos a enseñarle un poco de Cabarete a la gente. Vamos. Vamos, camina. Por lo general, si se puede ver, bueno, ya ahora mismo no hay muchos deportistas, pero aquí vienen gente a hacer windsurf. Vienen a hacer kite allá al finalizar y realmente si no son los hoteles, los dueños de los hoteles empresarios que ponen algunas duchas. Hola, hola, ¿cómo están? Y esta gente, ¿qué hacen ustedes? Ven. Nosotros tenemos trenzas. ¿Trenzas? Sí. ¿Cuántos años tiene trabajando eso aquí en Cabarete? Tenemos como 15 años. ¡Wow! Como 15 años. 15, 17. ¿Y le va bien haciendo eso? Sí, muy bien. ¿Usted conoce a Nathalie? Una vez yo creo que yo le he hecho una trenza, pero ella tenía los cabellos frisos. Ajá, ajá, ajá. Ah, pues yo se acuerda bien. Sí, ¿verdad, verdad? Me di un saloncito. Que tiene los dentro puestos. Sí, 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 sí. Ay, sí, pues sí. ¿Y le va bien con eso? Sí, le va bien, sí. ¿Cómo cuántas tres ustedes hacen un día, doña? Cuando la gente quiere, hagamos como hasta cuatro, tres, cuando quieren. ¡Wow! Y cuando no quieren, hay que esperar otro día. Ok. ¿Qué te opinas de una mujer síndica de Cabarete? Ah, yo opino que haga buen trabajo, que el pueblo le tiene en esperanza en ella. Ay, qué chulo, gracias. Y a nosotros también. Gracias, 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 doña, gracias. O sea, qué linda, qué bendiga, doña. Sí, sí. Qué bella, wow. Realmente, entonces, esta es la parte... Como más turística. Sí, que tú me hablabas de que había como varios cabaretes. Uno que está a la parte norte del pueblo y otro que está al otro lado de la calle, de la calle principal. Así es. Estamos en el otro lado, del otro lado de la acera de Cabarete. Entonces, esta parte aquí, aquí que están todos los negocios. Sí. Seguro que deben pagar muchos impuestos por el ayuntamiento aquí. Bueno, ellos deberían de, sí, pagar algunos arbitrios para estar aquí, para el uso de letreros, el uso de suelos. Son arbitrios. Los impuestos que se pueden pagar en el ayuntamiento. En el ayuntamiento son arbitrios. Se llaman arbitrios. Bueno, si tú le hablas a la gente de que tú le vas a cobrar más impuestos, quizás no te mueran cuenta contigo. Bueno, pero es que de una manera como hacía el alcalde de Bogotá, Antanas Mokus, él cobraba, o sea, tenía novedosas, tenía novedosas, muy novedosas acciones para obtener de la ciudadanía colaboración. Era la cultura ciudadana, como él le llamaba. Entonces, parte de eso sería una manera de crear arbitrios que el mismo cabaretense no, se quiera sentir parte de esa colaboración. Por ejemplo, un parque público, si uno pone aquí, por ejemplo, en la playa, lockers, para que los turistas que vengan a hacer deportes acuáticos puedan guardar sus cosas mientras están en el agua, eso es lo que se pueden pagar. Ah, pero espérate, si tú me das eso, yo te lo pago. Tú me entiendes, esos son arbitrios para el ayuntamiento. Cuando yo estaba fuera y que sí que cobran muchos impuestos, yo lo pago contento y lo pago bien, porque las cosas funcionan correctamente como decían. Claro, así es. Aparte de eso también, que si uno comienza entonces a crear más espacio público, el tema de la recogida de basura con clasificación de residuos también, la misma persona van a querer incluso empezar a pagar como la recogida de basura. Claro, yo vengo mucho a cabarete, me gusta cabarete town, ¿cómo se llama? Pero lo que hicieron aquí, eso por eso, hicieron hace poco tiempo, sí. Ah, la caseta para salvavidas, que ese otro también tema que hay aquí, en lugares costeros. Bueno, tenemos este, pero creo que es más del negocio, y hay una casa de aquizoturismo, pero realmente debería de ser un plan integral que involucre al ayuntamiento de cabarete, en donde podamos nosotros como cabaretenses preparar personas para que puedan salvar vidas en el agua. ¿Y ganan su salario seguro? Claro, eso también podría ser como unas nuevas fuentes de empleo, porque un arbitrio nuevo, también hay que verlo en traducción a nuevos empleos para los cabaretenes. Porque si por ejemplo se habilitan parqueos en cabarete, tenemos que contratar gente que estén en la garita, y por ser tan extendida, no solamente va a poder ser uno, vamos a contratar varios. Sí, hay que dar un entrenamiento. Hay que dar un entrenamiento. La policía municipal de cabarete, un entrenamiento para su seguridad, para que los turistas que vengan aquí se sientan seguros, que no crean que lo van a virar como una media, como dicen los dominicanos. Sí, vamos a ver un poco la playa de cabarete. Vamos a ver la playa de cabarete. Porque ahorita vimos la playa de... Encuentro. Encuentro. Sí. Quieramos saber un poquito qué es la playa de cabarete. Así es. Todavía a esta hora sí, ya es de tardecita, tenemos mucha gente por aquí. Muy linda. La hora de oro, como le llaman, golden hour. Entonces tu plan es quedarte el resto de tu vida en esta zona por aquí. Nicolón me saca de aquí. Mira, como dice papi, con los pies para afuera. Entonces, bueno, realmente la primera vez que yo vi algo parecido con Josua, tuve esa sensación como de no quererme ir más de la zona. Pero si uno encuentra de qué vivir aquí, bueno, como nosotros quisimos un trabajo de negocio de fotografía y esas cosas, y con el trabajo del periodismo, nos ubicamos aquí y de repente pues ya no necesitamos ir a otra parte. Así es. Tú le puedes decir a la gente para que se motiven a que el día, próximas elecciones municipales, la gente venga y vote por ti. Bueno, si usted se siente identificado con esta frase, cabarete sí puede, pues entonces su voto inteligente para el futuro de cabarete ya sabe dónde tiene que ir. Ay, pero qué lindo cabarete, la verdad. Sí, está muy hermoso. Me encanta, me encanta. Wow. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. ¿Cómo es su nombre? Ah, no, ese no es nombre suyo, ese es nombre de... Es del local. De Chichi. ¿Qué es lo que hacen aquí? Ah, mira, ahora que vamos aquí, es importante decir en la entrevista, Félix, que estamos llegando a lo que era la Casa Azul, que es la casa de Doña Chichi y de Doña Lu. Sí, yo lo conozco a ellos, lo conocí a Don Chichi, yo lo conozco a ellos. Ellos son una de las primeras familias dominicanas que residieron aquí en cabarete. Los dueños de todo esto. Los dueños de este pasillo, el famoso pasillo de Pomodoro, como le dicen. Y yo en honor, si Dios me da la oportunidad, claro, de poder asumir el liderazgo en cabarete político, le pondríamos al primer palacio municipal de cabarete la Casa Azul en honor a la casa de Don Chicha y Doña Lu. Ella todavía vive aquí, ¿no? Sí, claro, pero parece que no estamos. Sí, pues yo la conozco, ella siempre sale aquí. Mira, enfúrcame toda esta casa aquí que vivía Don Chicha y Doña. Imagínate que todos los accesos públicos de la playa de cabarete sean como este, por ejemplo. Que es bastante bonito. Claro, porque por las construcciones, tan rápidas y aceleradas, y muchas de ellas irregulares, no se respetaron los accesos públicos a la playa en su totalidad. Hay muchas partes que... Hay muchas partes que... Hay muchas partes que... Hay que pedir permiso para poder cruzar. Que para tú poder entrar acceso público a la playa, donde estábamos en Mojito, aquí sí está abierto, pero casi no tenemos acceso público a la playa. Y tú sabes, tú has visto... Tú has visto en Puerto Plata el paseo de Doña Blanca. Claro. Que en alguna parte de algún callejón. No, sí, que son turísticos, son lugares, incluso, mira, si eso no tuviera aquí, por ejemplo, no tuviera esas mesas generando dinero para cabarete, entonces, cuando tú amplía un espacio público como sería un pasillo como este para la playa, tú al mismo tiempo estás generando más oportunidades de que entre dinero al distrito. Sí, más temprano, que no te interesaba mucho el dinero y ahora me está dando por dinero. No, espérate, porque el dinero para cabarete y hacer cosas por cabarete, sí, se necesita. Pero yo, para mí misma, yo... No te importa mucho el dinero. La ocasión es servir, Félix, y ya. El servicio eco es lo que me llama desde siempre, de chiquita. Ay, sí. Y esos barrios que tienen tantas necesidades, a veces con cosas que no tienen que ver con el ayuntamiento, como comida y cosas así, ¿cómo tú te vas a hacer entonces? Bueno, la ventaja que tenemos, un gobierno central, que a su vez tiene varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Agricultura. O sea, en el caso de cabarete, como uno en distrito municipal, el rol de un alcalde ante una problemática nacional como esa, es solicitarle apoyo al gobierno central. Porque para eso están y para eso estamos nosotros como Secretario de República. ¿Tú piensas que en un gobierno posiblemente de PRM, el próximo gobierno que venga también, y tú, directora de PRM aquí, ¿tú piensas que ellos te van a escuchar y que tú vas a conseguir algo? Yo cuento con eso, entiendo que sí, que claro, que si me han escuchado con esta candidatura, con esta propuesta de cabarete si puede, ¿por qué no escucharme por algo que le beneficiaría al país? Yo creo que sí, que lo que hace falta aquí, que parece que, aparte porque, yo sé que aquí en la parte central, parte urbana, está todo bonito y se ve muy bien todo, hay que decirlo, pero cada vez en la mano hay una de estas o la calle. No, cabarete tiene el otro lado de la acera. Tiene el otro lado de la acera. ¿Y qué hay del otro lado de la acera? Bueno, yo le hablé ahí del otro lado de la acera. ¿Qué hace falta ya? ¿Qué hace falta ya? ¿Qué hace falta? Mira, para mí lo más importante que hace falta ahora mismo el tema de la ciénaga, aparte de la iluminación, que es fundamental para el tema de seguridad también, es las calles. En la ciénaga no hay calle, se inundan las casas, se le pudre la poca cosa material que las personas que tienen ahí viven, que tienen y viven ahí. Entonces, yo entiendo que necesita calles, necesita ampliar un poco espacios públicos. Si se pudiera hacer una recuperación de la laguna para empezar a generar divisas, ingresos en la laguna y que los mismos moradores de la ciénaga tengan fuentes de ingresos. La visión que nosotros tenemos con la laguna es precisamente ampliar la laguna como un espacio público adicional a cabaretes, donde se puedan rentar padres, donde se puedan hacer kayak, donde las personas que viven ahí puedan generar ingresos vendiendo jugo de manzana, jugo de guayaba, jugo de arepita. Y entonces los turistas se sientan que pueden también explorar ese turismo ecológico ahí en la laguna, que eso para mí es uno de los principales activos de cabaretes, que está totalmente subutilizado. No se ha sabido explotar bien. No, 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 hasta ahora. Me gusta esa idea que tú. Sí, sí, la laguna. A mí me encanta la laguna, me gustaría vivir en la laguna algún día, frente a la laguna. Sí, será interesante. Bueno, pues, vamos a despedir aquí. No queremos aburrir la gente con tanta cosa. Con tanto cabarete, aunque cabarete no es aburrido para nada. No, para nada. Si tú quieres, finalmente, dar algún mensaje a la gente de cabarete, los que votan aquí, explica qué tienen que hacer para que te lleven aquí como seguro ganadora. Bueno, para las personas de cabarete que ven este programa y que les gustaría que alguna de estas propuestas se ejecuten o que se desarrollen en este distrito municipal, lo primero que tienen que hacer es seguirnos en redes sociales, arroba nruizcasado o arroba cabarete si puede, ver las propuestas que hemos ido publicando a través de las redes sociales, entender un poco la visión que nosotros tenemos para cabarete y si se identifican con este futuro para cabarete frente al mar y la laguna, entonces, esperar a febrero, actualizar sus cédulas, si no son de aquí y si no son de aquí, viven aquí, regularizar su domicilio con la Junta Central Electoral de Sosúa y votar en las próximas elecciones por... Se supone que... Si soy la candidata por el PRM. ¿Tu cédula está lista para eso? Sí, claro. Mi cédula está lista para eso hace varios años. Bueno, pues, muy agradecido de que nos hayas cedido de esta entrevista. Gracias, gracias Félix. De que puedas participar con nosotros en nuestro programa. No, me encantó esta entrevista, de verdad. Primera vez que me entrevistan descalza y en mi casa. Qué bien, bueno, porque Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Y que tengas muchos éxitos. Amén, amén, gracias. Conociendo nuestra gente con Félix Corona. No, 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 no.